A tomar por colo el lambo chaval, se ha roto Si queréis una segunda parte con muchísimas cosas más Quiero a todo el mundo reventando botón de likes y suscribiéndose Por mi calvaponés Y que por cierto, poco a poco me está creciendo el pelo Espero que se me esté escuchando bien porque hay ahora mismo no sé cuántos cosas haciendo una carrera Y la verdad es que lo rápido que va y el ruido que hace no es ni medio normal Así que que empiece esta locura reto donde vamos a estar viviendo la vida de un millonario durante 24 horas Perdonadme si se escucha mucho el viento pero es que no puedo hacer nada, de verdad, o sea Perdonadme Ya sabéis que hace nada fue mi cumpleaños y pues bueno, este año ya pude ir empezándome a sacar el carnet de coche Y vamos a aprovechar que tenemos ahora mismo enfrente nuestra una de coches exclusivos Y vamos a ir en busca de mi futuro coche que voy a necesitar vuestra ayuda Y que me digáis cuál de todos los coches que os voy a enseñar es vuestro favorito abajo en los comentarios La primera opción sería este Bentley que la verdad es que es un cochazo Mirad lo épico que se ve por dentro, es una auténtica locura No me he montado, no es que sea de mis favoritos Pero bueno, aún así os voy a enseñar absolutamente todos los coches que hay Es demasiado pero demasiado elegante No sé si se puede ver por dentro pero mirad lo guapo que está Luego mirad atrás tiene hasta tablet, o sea es una locura Y esta sería la primera opción La verdad es que con la segunda opción vais a flipar Seguramente este sea el que más os encante Y os enseño por aquí este Lamborghini Es que rojos, es demasiado guapo, me encanta, es súper llamativo Yo creo que... Uff, es que un Lambo, en verdad un Lambo como primer coche es una locura Y tiene 610 caballos Es una locura, es el único Lamborghini que hay en todo el evento Es demasiado pero demasiado bonito Y esta sería la segunda opción El siguiente coche que os voy a enseñar Hay solo uno en España Y es este Mercedes Que al lado del Lamborghini también es súper épico Súper pepino El color me encanta Luego todos los detalles que tiene también son súper épicos 670 caballos de coche Es que mirad, tenemos aquí a la dupla Un pedazo del Lamborghini rojo Y luego aquí un Mercedes también de la hostia Esta también podría ser una de las opciones Por dentro es que tiene sillones Que parece eso una nave espacial O sea, ojalá luego poder subirme Mirad también como es por la parte de atrás Y entre los 3 que he visto Es que entre los 3 que he visto Creo que por ahora me quedaría con el Lambo Pero es que también me gustan un montón los R8 Bueno, bueno, bueno La siguiente opción Vais a fliparos Es que hay una de coches Increíble que mientras esté grabando Me ha encontrado unos seguidores ¡Enorme! Increíble la verdad Mirad la locura que tenemos por aquí Un McLaren de cuántos caballos 540 Tenemos por cierto aquí al suscriptor millonario Que tiene más de 20 millones en el banco Todos estos coches son suyos Ya me podrías dejar alguno, ¿no? Lo primero es el carnet Que aún ni lo tengo Y nada, pues tendríamos por aquí Este McLaren Súper guapo Que mirad la de coches que hay por aquí Por dentro, nada O sea, tiene que ser una nave espacial Mirad luego por aquí Alerón Súper épico Todos los detalles que tiene Es que entre el Bentley Entre el Lambo Entre el Mercedes Necesito vuestra ayuda De verdad Decirme de todos los que os voy a enseñar Vuestro favorito Abajo en los comentarios Y aún no es todo Porque aún hay más cosas que os voy a enseñar Es que mirad todos los que hay Luego tendríamos por aquí Otra de las opciones Tampoco es un Lamborghini Es un M2 Que, bueno Está bastante guay Me gusta también Y este coche Que bueno, es totalmente surrealista Es que imaginaros Ir por la calle con esto Que lo peor de todo Es que se puede ir Es como un quad Pero a lo grande Mirad cómo es Todo lo que tiene Literalmente yo Me subo ahí arriba Y es que no sé ni entenderlo Chiquito el aerón Que tiene, la verdad Mirad por la parte de atrás Tremendo bicho, eh O sea Tremendo bicho Luego tenemos por aquí Un Nissan GTR Que puede ser otra de las opciones Este concretamente no Porque mirad Está un poco dañado la verdad Pobrecito y pobrecito La hostia que se ha tenido que meter Para que le haya pasado eso Luego tenemos por aquí Otro GTR Pero en blanco También bastante molón De verdad Decidme cuál de todos Es vuestro favorito Abajo en los comentarios Si necesito vuestra ayuda El año que viene Ya me tengo que comprar el coche Y no sé cuál comprarme Luego tenemos por aquí Un Honda Civic Si no me equivoco También bastante guay En color blanco Con su alerón Bastante exclusivo La verdad Luego no puede faltar aquí Un BMW Bien bacano Bien épico Lo mejor de estos coches Es que son súper elegantes Pero es que mirad El que tenemos aquí al lado El color Es una pasada Tenemos ahí En blanco Y aquí en azul Y aquí tenemos La joyita De las joyitas Un R8 Yo siempre he querido tener Un R8 O sea desde que vi Por primera vez El coche de Sud Me enamoré Y dije hasta que era un R8 Pero es que claro Después he visto Todos estos coches que hay Y no sé cuál comprarme Aparte de este R8 Había uno en amarillo Y uno en gris Que estaban tremendos Pero ahora justamente Cuando estoy grabando se han ido Pero luego si vuelven Os los enseñaré Y vais a flipar Necesito vuestra ayuda Tengo ahora mismo Posiblemente En frente mía El coche más exclusivo Del planeta Mirad La bestia que tenemos Un... ¿Cómo se llamaba este coche? El R34 El legendario Super mítico Del Fast and Furious El primero que he visto en mi vida Y el último que veré La verdad Mirad esto O sea El que entienda de coches Seguramente si está viendo esto Estará flipando Mirad luego por aquí El pedazo de alerón Que tiene Y es que es el maldito Skyline Del Fast and Furious Que esta podría ser Otra de las opciones Y ahora que os he enseñado Todas las opciones Necesito que me digáis Abajo en los comentarios Cual de todos Es vuestro favorito Necesito máxima ayuda Este año ya me voy a empezar A sacar el carnet El año que viene Me compraré el coche Y no sé cual comprarme Ya ahora llega el momento De hacer posiblemente Una de las mayores locuras Vamos a aprovechar Que tenemos todos Estos pedazos de coches Para hacer un reto Que va a consistir Voy a ir llamando A miembros de la Epic House Y si adivinan El precio exacto Del coche que les voy a enseñar Se lo voy a comprar Yo confío en que ninguno acierte Porque como alguien acierte Posiblemente después de este vídeo Me arruine Rubi Rubi Tengo una sorpresa para ti ¿Cómo te quedas Al ver esto? ¿Te gusta? Vale Esto no es lo más épico de todo Si ahora mismo Adivinas El precio exacto De este coche Te lo compro Entre 100.000 Y 200.000 Tienes que decir el precio exacto Si lo adivinas Te lo compro Es demasiado tocho La verdad Y la respuesta es Incorrecta Vamos Rubi tío Te quedas sin R8 Lo siento Venga Rubi Adiós Madre mía Ha estado literalmente A punto de adivinarlo Pero no lo ha adivinado Vamos a seguir llamando A miembros de la Epic House Mi pana ¿Qué tal todo? Haciendo la comida Vale pues Aprovecho que estás con Adri Tengo un reto para vosotros ¿Vale? Vale Primero quiero que reaccionéis Ante esta locura Solo te digo que hay Uno en España Y ahora viene el reto ¿Vale? Si adivinas El precio de este coche Te lo compro Solo hay uno en España Vale ¿Vale? ¿Vale en España? Sí 269.000 La respuesta es Incorrecta 250.000 Era más o menos Bueno nada F en el chat Os quedáis sin coche Adiós Madre mía No sé ni como lo estoy haciendo Pero me estoy salvando en todas Increíble Tengo un reto para ti Pero primero quiero que reacciones A un coche que tengo ahora mismo delante mía A lo mejor no te parece el coche más increíble del mundo Pero te digo que es Muy bomba Muy lujoso Es prácticamente un coche presidencial Y te presento Mi nuevo Bentley ¿Eh? Y ahora mismo adivinas El precio exacto de este coche Te lo compro 300.000 ¡Incorrecto! ¡No! ¡A punto! Eran 300 Más de 330.000 He ferechado por Cruce Me he salvado literalmente En todas No sé ni como lo he hecho Hemos llamado a Rubi No he acertado Hemos llamado a Tag Tampoco lo ha acertado Y por último hemos llamado a Cruce Y tampoco lo ha acertado Me rayo que tenga este pedazo de bicho Aquí ahora mismo en frente mía Y mirad quién Ha venido a verme Por sorpresa Tenemos aquí A mi hermana Literalmente es la única Que ha bajado del tren ¿Estás preparada para ver posiblemente Los coches más exclusivos del mundo? No estoy preparada Pero allá vámonos Vas a flipar Es una auténtica locura Así que nada Vamos para allá Y a ver cómo reacciona mi hermana 3, 2, 1 Cuando quieras Abre los ojos Madre Que guapo Dios Opiniones Me encanta ese ¿Cuál? El McLaren De los tres con este favorito McLaren Mercedes Y luego pues ahí hay un montón de coches más Hay uno súper exclusivo Que quiero que también veas Así que vamos a ver cómo reacciona Diana Opiniones de este coche de aquí Este parece sacado de unos tiempos animados ¿Te ves preparada para incluso llevar alguno? ¿Te imaginas llevando un Lambo? ¿Te imaginas? ¿Te ves preparada para llevar un Lambo? No, pero lo voy a llevar si puedo ¿Por qué están tan guapos? ¿Cuál de todos te quedarías? Yo creo que sigo quedándome con el Lambo El Lambo rojo Es que el Lambo está demasiado épico Te presento posiblemente El coche más exclusivo del mundo No sé si habrás visto Fast and Furious Pues literalmente es ese coche Hay súper pocos Pero obviamente no es como un Lamborghini Pero te lo juro Que está demasiado guapo ¿Nota? Pues sé decir que no me gusta Le daría un 6 ¿Te quedas con el Lambo, no? Diana Muchísima suerte No vuelvo ¿Sobreviviréis? Yo me llevo con mano un ratito Vamos a una vueltecita y te la traigo Vale, pero sobrevivir, ¿vale? Vale Madre mía, madre mía Esto va a acabar mal, ¿no? Lo siguiente Agárrate ahí, si veis que tal Ya Se ha salido en esta Madre mía Madre mía ¡Dios! 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 ¡Socorro! ¡Me te muestro! ¿Dónde te ha metido tu hermano, eh? Por la cámara Yo ya podéis ver ¡Todo! ¡Dios! Diana, ¿cómo ha ido todo? Increíble, brutal experiencia Los recomiendo 100% Detrás de... Literalmente No me lo llegaría yo a creer Mirar a quien tenemos De vuelta Pensaba que no iba a volver Pero mirar Aquí lo tenemos El R8 creo que Sí que se ha ido Para no volver Pero este ha vuelto Y nada que ver Verlo en una foto Que verlo en la vida real Audi R8 Creo que es el VE No me acuerdo la verdad O sea, es que no tengo ni idea de coches Pero mirar que guapo Los detalles de abajo Y está tremendo O sea, este Es uno de los que Me ha encantado Mirar por dentro Que absoluta locura O sea, es que es una maldita Nave espacial Chavales No me lo creo Voy a subirme al Lambo Estaremos flipando Súper excitado Voy a reaccionar por primera vez Mirad Que completa locura Parece una nave espacial Y estoy totalmente preparado Para la velocidad de este coche Quiero una fiesta A tomar por Colo en Lambo Chavales, está roto Ya habrá llegado El momento de entrar En el circuito Y probar diferentes sensaciones Diferentes coches Es mi primera vez En un circuito Y mi primera vez Montando en un coche De este tipo Increíble O sea, increíble Lo más loco que he visto En mi vida Esta va a ser La segunda bestia Que vamos a probar en el circuito Que yo, si os digo la verdad No sé si esto es un coche Es un quad Es una nave Pero bueno Vamos a entrar en el circuito Y a ver qué tal Chavales, estoy listo Estamos dentro de la bestia A mirar esta nave Así que nada Que sea lo que Dios quiera Protección Y vamos para adentro Vaya puta locura Vaya puta locura Por Dios O sea, es brutal Estoy sin palabras Sin duda Una de las mejores experiencias Que he probado En mi vida Sin palabras La verdad Ya está aquí el video Y la verdad Es que ha sido una experiencia Inolvidable Han sido unas 24 horas Sin parar Desde las 6 de la mañana Que había levantado Que estaba partido Pero bueno La verdad es que ha merecido la pena Hemos podido tener La oportunidad De estar rodeado De coches super exclusivos Lamborghini Luego había un coche Que solo había en España También había un McLaren O sea, yo estaba flipando Recordad dejarme abajo En los comentarios Cuál de todas las cosas Que os he enseñado Es vuestro favorito Y a ver si de una maldita vez Me decido Que coche me voy a comprar El año que viene Aunque la verdad Es que va a estar Bastante complicado Y nos vemos En el próximo video Chau